¡Viva la experiencia con PoliStudio! Tus sesiones de videoconferencia no volverán a ser igual. ¡Atrévete a mejorar tu productividad con la videoconferencia inteligente de PoliStudio! ¡Disfruta de los beneficios de Speaker Tracking, el cual te da el cambio de tomas dinámicas! ¡Encuadre de grupo! Te permite abrir la toma automáticamente. Modo Debate. Deja solo a las personas involucradas y aísla el resto. Acoustic Pense. Genera una barrera para que no ingrese ruido a tus sesiones. Noise Block. Bloquea los ruidos indeseables. Modo Presentador. La cámara te seguirá todo el tiempo como un camarógrafo exclusivo. Estamos en una nueva normalidad que nos exige una mayor productividad. Se parte de la nueva era y vive la experiencia con PoliStudio.